El 25 de julio se celebra al apóstol Santiago el Mayor. Su nombre proviene de dos palabras, Sant y Jacob. Para distinguirlo de otro apóstol con el mismo nombre, se le llama el Mayor. Santiago era hijo de Zebedeo y tenía un hermano que también fue apóstol, San Juan Evangelista. Ambos eran pescadores cuando los llamó Jesús y fueron, junto con Pedro, los apóstoles preferidos de Cristo. Por eso fueron los únicos que estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y en la oración del huerto de Getsemaní. Cuenta la tradición que antes de morir evangelizó lo que ahora es España y que cuando estaba en la actual Zaragoza, la Virgen María se le apareció sobre un pilar. Cuando regresó a Jerusalén ya había iniciado una persecución contra los cristianos, por lo que en el año 42 el rey Herodes Agripa mandó encarcelar a Pedro y decapitar a Santiago, por lo que este apóstol tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que como mártir derramó su sangre por Cristo. Fue sepultado en Jerusalén, pero poco después sus discípulos trasladaron sus reliquias a España y lo enterraron en un lugar llamado Iria Flavia. Lamentablemente, por las invasiones musulmanas, sus restos se ocultaron y con el paso del tiempo se perdió la memoria de dónde estaban, hasta que, hacia el año 813, Teodomiro, el obispo de aquella región, tuvo un sueño en el que el apóstol le indicaba el lugar donde se encontraban sus restos. Al día siguiente, el obispo se hizo acompañar de varias personas y después de excavar en el lugar indicado, encontraron las reliquias del apóstol. Como se podían ver estrellas sobre su tumba, se le puso al lugar Campus de Estelle, lugar de estrellas que derivó en Compostela. Según otra tradición, durante una batalla se apareció montado sobre un caballo para ayudar a vencer a los musulmanes, por lo que, además de representarlo como apóstol, el arte lo representa en forma de jinete, y también, en alusión a su peregrinaje desde Jerusalén como peregrino, se le representa con bordón o bastón, sombrero y calabaza hueca que sirve como cantimplora. Santiago Apóstol ruega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.